Siento y siento Hay que seguir luchando Y veo, y veo que el cambio ya está aquí Y veo, y veo que viene corriendo Y veo, y veo que el cambio ya está aquí Y veo, y veo que viene corriendo Se ve en las caras de la gente Se ve, se siente en el aire Se ve en las caras de la gente Se ve, se siente en el aire Se ve, se ve, tú lo puedes sentir Se ve, se ve, tú lo puedes percibir Lo sé, lo sé Nueva conciencia nos acecha El 2012 es la fecha Nueva conciencia nos acecha El 2012 es la fecha Cuidado, cuidado, iluminaciones hacen llamar Cuidado, cuidado, con nosotros quieren acabar Cuidado, cuidado, con el nuevo orden mundial Un chip en la cabeza nos quieren implantar Cuidado, nos fumigan en el aire Cuidado, transgenizan alimentos Cuidado, contaminan nuestra agua Cuidado, cuidado, ellos nos quieren enfermar Cuidado, los culpables tienen nombre Cuidado, los culpables tienen cara Cuidado, cuidado, ellos se esconden Grupo Vittelberg, proyecto Hard Su cuartada Se esconden detrás de las empresas Se esconden detrás de las estrellas Se esconden detrás de la industria musical Fíjate y verás su mensaje subliminal Piensas que el Facebook nos dio libertad No sabes que la CIA, la CIA anda detrás Saben dónde andas y a quién votarás Saben a quién quieres y a quién odiarás Cuidado, cuidado, ellos existen Cuidado, cuidado, entre nosotros están Cuidado, cuidado, ellos se esconden Abre los ojos, alerta, tienes que estar Y siento, y siento que me roban el tiempo Y siento, y siento que causan mi lamento Y siento, y siento que me roban el tiempo Y siento, y siento que hay que seguir luchando Hay que seguir, hay que seguir guerrando Hay que seguir, hay que seguir guerrando Y si tú sientes, y si tú sientes Y si tú sientes, y si tú sientes Dame la mano y podrás sentir Que hay otra igual que tú Que todos somos iguales Que todos somos iguales Y el dinero no vale Y el dinero no vale, no No vale, no vale, no vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale